Los eventos que se hacen muchas veces a principios de año son ven a ver que son informativos, para que capacite el entero aprovechen los dos sitios de servicio, miren si esta acá en un momento ahora vamos a hablar de dinero, ustedes estos eventos tienen costo alto y lo que siempre te lastima es que no sepan aprovecharlos simplemente, eso es para ustedes, pocas ciudades tienen eventos de servicio sinceramente a lo mejor, ustedes porque lo ven seguido, pero pocas veces terminan este tipo de eventos en otras ciudades, este tipo de capacitaciones un ejemplo muy claro, vamos a tener probablemente la primera compañía que le dice como trabaja verdaderamente con el servicio de recortación cliente eso es otra razón de invitarlo a ustedes, que regularmente tienen una capacidad que tienen mucha sabiduría, igual nos pueden enseñar este momento a los otros los invité porque sé que con eso no vamos a batallar, simplemente vamos a aprender bastante y eso para mejoría de todos los discursos de eso damos inicio, discurso por ese pequeño atraso se quería que estuviera casi la mayor la mayor requete, nuevamente les doy a ustedes la bienvenida gracias por estar aquí, es un placer el negocio así que damos inicio a la plática del gran CR410 lo voy a impartir el señor David Murillo al igual vamos a tener una presentación aquí con los personales de auto para que conozcan la gama de servicios en un momento a dos, hay más opciones hay más opciones en el mercado y puedan aprovechar y puedan hacer mejor, y puedan cerrar mejor el negocio nuevamente, bienvenidos, gracias gracias